Para cantar este corrido, pedimos permiso primero de parte del grupo Tornado Musical de Durán, Oklahoma. Tornado Musical de Durán, Oklahoma Reconocida Autopista Eran por ahí de las once, la noche estaba lluviosa, la carretera mojada, muy resbaloso el camino Ella viajaba en la troja, con rumbo a su destino Que Dios lo tenga en su santo reino y que descanse en paz El cielo sería testigo de un incidente fatal Él salía despedido a una gran velocidad El chofer era su amigo, se alcanzaba a salvarlo Pero lamentablemente, ahí le llegaba el final Un par de meses atrás, azul novia prometió A su patria regresar, con mensaje se cumplió Ella paciente esperaba, el cuerpo de un gran amor Con flores lo recibía, con flores lo despidió Gente de allá de mi pueblo, ustedes lo conocieron Félix, Bermúdez, Andrade, Dios te tenga allá en el cielo Tus amigos y parientes, siempre te recordaremos Esta inspiración, esta melodía, la hemos cantado con mucho respeto Esperando no herir sentimientos en familiares y seres cercanos A un gran amigo, Félix Bermúdez, Andrade En compañía del grupo musical, Tornado Musical de Durán, Oklahoma Nuestro amigo Lío, que es percusionista del grupo Nuestro amigo Edi Gutiérrez, que es el baterista El señor Santos González, guitarrista Y tecladista, su amigo Esdras Arroyo Hemos hecho este pequeño homenaje Ojalá que les haya gustado Muchas gracias 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 Gracias